Eres Dios de amor, traes luz a las nieblas vidadas, al restaurar, esperamos al quebrantado, mirable eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Eres Dios de amor, traes luz a las nieblas vidadas, al restaurar, esperamos al quebrantado, mirable eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, solo a ti, solo a ti Jesús. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán, grande eres Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Alabaremos Señor, solo a ti. Alabaremos Señor, solo a ti. Entregaremos nuestro corazón, solo a ti. Nuestra alabanza, nuestra adoración, solo a ti. Nuestra vida, nuestro aliento, solo a ti. Nuestra familia, nuestro ser, solo a ti. Nuestra nación, solo a ti Señor, solo a ti. Amén. 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 Amén.